Bueno amigos, empezamos con un nuevo video Cuidado mijo Y el día de hoy venimos visitando la casa de J-Day ¡Hola! ¡Eso! Es que es loco Bueno, el día de hoy Vean, Maynor le fabricó una casa Y este va a ser su nuevo dormitorio Ese va a ser su nuevo hogar Esto diría nada más para que vean cómo es el juego ¿Cómo tú le haces sus juegos? ¿Por qué ese es un juego para él? No, no vayan a creer que se va a dormir ahí de verdad Solo... ¿Quién anda ahí? Escuché que alguien pasó ahí Bueno, miren, miren pues Miren Ahí está Maynor le tira esas chamarras ahí Para que él no se lastime Porque como él es bien loquito Vean pues Él es bien loco Este, como él es bien loquito Pues se tira a veces así ¡Uy! Ya vieron, ahí se tiró Ve Ay, ay Veníte No Ve, ahorita sí ¿Qué papi? No ¿Qué mi amor? ¿Qué chaste? ¿Ah? Otra vez Ahí está Ahí ya no te vas a lastimar Vean Así es como está la casita de Jaden Mucho para decir Ay, ¿por qué le hacen esto? Es que es un jueguito para él nada más Ya que pues A él le gusta que le hagan casita Nosotros con los brazos Vean Está bien feliz Está feliz Nosotros con los brazos Ahí está Le hacemos casita Y a él le gusta Entonces hoy Maynor le fabricó su casa Su casa Su nueva casa Vean ¡Hola! ¡Eso! ¡Bravo! 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 Ahorita que tiene su casa Él ya no haya ni qué más hacer Ahorita acá son ¿Le puse un poquito de agua? Este Aquí son las 11 y 42 Del sábado 8 de mayo Y vean Cómo Está Jaden Con mucha energía Mucha, mucha No sé de dónde él saca tanta energía Pero él tiene demasiada energía Que no se queda quieto En ningún momento Todavía no le he puesto su piramita Porque todavía no se va a dormir Ya cuando está a punto de dormirse Le pongo su pantalón de dormir Y su camisita Para que se duerma cómodo Y como nosotros nos dormimos Con el aire Encendido Este Ajá Ajá Y como Jaden no se tapa No le gusta taparse Ajá No le gusta taparse Entonces a lo mejor se le pone sus Su playerita Así bien gruesa Ajá Y este se fue para allá Entonces por eso es que nosotros Por eso es que yo le pongo su piramita Y Pero Jaden no llora Jaden se ha caído Y no llora Él no llora Y se ha dado buenos golpes Cuando a veces se cae Porque él es bien loquito de una vez Vean ahorita como anda Vean Entonces él Él como se llama Él no llora Solo se ríe O se levanta O solo se queda viendo Nada más Pero vean ¡Goli! ¡Ahí está! Ahorita tenemos un tiradero Aquí en el cuarto Porque pues ya estamos Casi para dormir Y Jaden Tiró las chamarras Que él quería tirarse En el suelo Pero con las chamarras Maynor Está jugando Vean Está jugando Ahí como ya está Entonces no que Más puede ser Nada Ya está O sea como Esperando que el nene Su duerme está Ajá Son las once De la noche Entonces Maynor En lo que En lo que está Este ¿Cómo se llama? Aquí en el juego Que él está jugando Aquí Solo que de distintas maneras Cuando se aburre Va a querer que le pongamos Algo de caricatura Esto No ¡Bravo! ¡Eso! ¡Bravo! ¿Qué es lo que dice? Ay mi nene Yo no sé De dónde saca Tanta energía ¿Se cayó? No, no se cayó Vean Cómo se tira Ay mi nene Está bonito Mi papi Esto le va a quedar De recuerdo a él Cuando esté grande Si es que todavía existe YouTube Este Él va Y él le va a decir Tiene Mira lo que te hacía Tu papito Antes Le va a decir Yo Para que tú No te No te Lastimaras Porque a ti te gustaban Las casitas Le va a decir Aquí está Y vean Y tenían Mucha energía Jaiden Este video Solo se va a tratar De él Así que Así que Vean Disfrútenlo Porque hay Hay seguidoras Que quieren ver A Jaiden Dicen Favi Grábale un video A Jaiden De lo que hace Dice Pues eso es lo que hace Y eso no es nada Bueno Jaiden Se había Se había caído Se pegó Con la pared Por estar corriendo Pero sin embargo Quería seguir jugando Vean No se le quita La manita Ese mismo segundo Que se cayó Se baja de aquí Donde yo estoy Y se quiere ir Ajá Ahí viene Ve Ve Y ¿Cuándo? Esa cosa Que quita La almohada Pero él se tira ahí Ajá Él se tira Se tira aquí O Pongamos el aquí Que es cuando Él viene A topar Bueno ya no cabe Y Jaiden topó ahí Y lo que me dio risa Fue que cuando Nomás se bajó Fue a pegarle A la pared Como quien dice Me lastimó La pared No Eso es difícil Sí Se va a tirar Ahí encima Y ahí Sí se va a golpear Buenas Ey Cuidado No corras Es que Ay Dios mío Pero Ahí está Sí nos asustó Yo dejé de grabar Porque me asustó Pero fue un golpecito Medio chiquito Ajá Ahí está Ve Ve Ay no Ahí está Su nuevo cuarto De Jaiden Aquí vivirá hoy Ya se apartó Ya se apartó Él Mira 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 Él ya se apartó Cuidado Cuidado Papa Cuentenme sus experiencias Ahí en los comentarios Qué es lo que hicieron ustedes Cuando sus hijos estaban Pequeños Qué eran Qué eran Qué eran El juego Que les hacían Les hacían Casitas Este Yo qué sé Cuenten sus experiencias Cuando Miner le hizo su casita Y ahí tiene Todas las colchas tiradas Y ahí está Con esa Y ahí Parece perrito Dando vueltas Luego se tira A acostarse Es un pequeño video Este Nada más Solo para Para que ustedes vean Qué es lo que hace Digo a las 11 De la noche Porque Normalmente Él se duerme A la 1 O 3 De la mañana Y ese es su horario Él tiene mucha energía Ajá Él no se duerme Yo no sé Qué tiene Jaiden Pero Él se duerme Muy Muy tarde Y se levanta A las 9 O a las 8 Tal vez Ajá Dúerme como 8 horas Tal vez A veces A la 1 Aquí a las 8 De la mañana Se levanta Ajá A veces a las 7 Y así ¿Y quién lo detiene? Y nomás se levanta Él no está quieto Él no se levanta Así como que Ah En un video Que subí Ay En un video Donde subí De 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 donde estaba Aquí con Jaiden Mucha gente estaba diciendo De que De que por qué no poníamos Que por qué no le compramos Una cita de comer A Jaiden Ay Dios Si vieran Jaiden tiene una Que le regaló Mercy Márquez Pero Él no se está ahí Él es Imposible Incluso mi mamá Hasta mi mamá Me ha dicho Lo que pasa es que Vos no lo acostumbraste O O por qué no le hiciste eso No es eso Lo que pasa es que Jaiden Desde que nació A él no le gustó Ni que lo tuvieran Abrazado No le gustaba A él no No le gustaba Sentirse como Atrapado O atado No sé Cómo 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 decirle Pero Pero a él no le gustaba Eso Y Y Entonces Así es Desde chiquito Fue así Y en una silla Pues él tiene que estar Así como que En un espacio Y Él se siente Como que está Encerrado Y trata Y trata De quitarse De la silla Porque nosotros Cuando lo hemos llevado A comer A un centro comercial Y le dan una silla A él No No Él no le gusta No No le gusta Y Con la silla Que tenemos Aquí Peor Todavía Y él es así No es que nosotros No lo hayamos Acostumbrado Eso es que Él es así No le gusta Sentirse Atado Y a mí me pasa Lo mismo A mí no me gusta Sentirme como Atrapada Me da como No sé Cómo se le llama Eso Pero Me da como que Yo no puedo respirar Que yo no me siento Tranquila Y todo eso Pero Bueno Creo que Jaden salió igual a mí En ese aspecto Ahí está Cuidado papi Ay Vamos a dejar este video Por acá Eso Solo era Para que ustedes Vieran a Jaden Tal vez vamos a grabar Cuando esté Cuando Jaden No, no, no Cuando él se duerma Y vamos a ver Vamos a mostrar La hora En la que él Cae rendido Entonces Vamos a Despacito Bueno Ahorita Ahorita Jaden Ya se aburrió De De jugar En la casita Y nosotros Le compramos Una piñatilla Hoy Chiquitita Solo para que Él juegue Dele duro Dele duro Dele duro La Nelly Está despierta todavía Nelly Sí ¿Quién más está despierta? Solo vos Todavía se ha surmiado Vean Eso Con que no suelte El palo Y me venga A caer a mí Duro Mijo Duro Duro Papi Duro Ya le viste La casita Que le hicimos ¿Vos fuiste A la que entró Al baño? Sí Entró allá Bueno amigos Y ahorita Este Ya es otro día Ya estamos con Jaden Aquí Ayer ya se me olvidó Grabarles Porque yo también Me quedé bien dormida Junto con él Pero ahorita Que se levantó Le vamos a dar Comida Delicioso Más Uy Uy Todavía tiene dos Ahorita sí ya le dio dos Más Jaden come bastante poco O sea Así ve Una cucharita Así ve Eso Come mi nene Bravo Bueno amigos Entonces Vamos a dejar Ay Este video Por acá Andan con estas mosquitas Ahí que nos dejan En paz Este Este video Por acá Lo vamos a dejar Y vamos a A continuar Más después Vamos a ver Qué nuevo video Les traemos Y pues Les agradezco Cada uno de ustedes Por Por apoyarme Y por seguirme No papi Y por seguirme Les agradezco De todo corazón Y Ahí estamos siempre Vamos Hoy Vamos a estar Vamos a estar pendientes Respondiendo comentarios Porque hemos estado Un poco ausentes Pero vamos a estar Ahí Respondiéndoles ¿Cómo? Bueno Los dejamos Con Jaden Comiendo Y nos vemos Hasta la próxima Adiós 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 ¡Gracias!